Mira, gastando tenemos, un momentito frase que tenemos a Andrea Manjarres, quien es profesional de la conducta, con quien vamos a comenzar unos minutos con relación a todo esto que está pasando. Buenos días, doctora. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, doctora. Bueno, chicos, hay algo que yo quiero conversar que es muy importante y es algo que ustedes estaban destacando y es que tenemos que tener en cuenta las experiencias de otros países que están pasando por esta situación. Y entonces, en España y en Italia se han desarrollado protocolos de atención psicológica para las personas que son diagnosticadas con el virus. Excelente, así debe de ser. Doctora, ¿qué está haciendo la Asociación de Psicólogos? ¿Qué está haciendo aquí precisamente para esto y también para la gente que está en su casa? Ok. Hay dos organizaciones que han reaccionado ante eso, el Colegio Dominicano de Psicólogos de la región al norte. Nosotros, en este momento, tomamos la iniciativa que lo conversé el día jueves, de que varios de los colegas se han puesto a la disposición de prestar ayuda gratuita a todas las personas, pero no necesariamente las que han sido diagnosticadas, sino que también están en estados de ansiedad o depresión debido a esta crisis. Por otro lado, la UAP, 36 de sus maestros, o sea, personas, psicólogos de alto nivel, están prestando también a partir de hoy ayuda gratuita con diferentes horarios. Pero la cuestión es que el gobierno, como gobierno, el Estado, no ha creado un protocolo de atención que así como tienen para las personas ya diagnosticadas, recordemos que están hablando que la mayoría de los casos están en cuarentena domiciliaria, pero ¿cuál es la ayuda que se les está prestando a estas personas? O sea, no tienen un acompañamiento o por lo menos no se ha publicado, o sea, lo público no ha dicho que tengan un acompañamiento y existen ya protocolos que han sido publicados. ¿Por qué? En el momento que a ti te dicen que tienes el COVID-19, lo primero que aparecen son, por ejemplo, pensamientos automáticos, catastróficos, negativos, que como sabemos, esto lo que hace es deprimir más el sistema inmunológico y si mi sistema inmunológico no tiene capacidad de respuesta, pues va a empeorar mi pronóstico, ¿no? Entonces aquí está ese ser el problema, o sea, no tenemos un protocolo de cómo darle el apoyo, no solamente desde la atención médica, sino desde la atención de salud mental a estos pacientes. Si desarrollan fuertes signos de ansiedad o signos de depresión con pensamientos automáticos, con actitud negativa, pues esto va a afectar directamente su pronóstico, ¿no? Su evolución de enfermedad. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta algunas recomendaciones de cómo manejar a estas personas. Lo primero es que dado que el Estado no tiene una política clara, las instituciones privadas sí que hemos hecho esa parte. Entonces, por favor, acudir a los canales de los psicólogos que están brindando ayuda de manera gratuita. Segundo, no se saturen de noticias, por favor. Tercero, hablen de lo que están sintiendo. Muy importante, expresenlo. Digan qué es lo que sienten, qué es lo que les pasa. Hablen también de sus pensamientos. Sí, es normal que empecemos con pensamientos irracionales. A decir, esto me va a matar ya, aunque yo sea una persona joven y no tenga otras comorbilidades, esto va a mutar, esto va a empeorar. Entonces, allí hay estrategias sencillas como empezar a conversar con otra persona y esa otra persona dice, pero espérate, tú no tienes esto, tú no tienes lo otro. Hablando de probabilidades reales para que también desde el razonamiento empiecen a cambiarse esas ideas irracionales que tenemos. Hay otra cosa muy importante, son los ejercicios de respiración profunda. Nos ayudan a oxigenar nuestro cerebro, ayudar a que nuestro sistema nervioso se calme. Los ejercicios, la meditación, vuelvo e insisto con esta parte, es fundamental. Y desde luego la red de apoyo. Aunque yo estoy sometido a un aislamiento, digamos en los casos de las personas que son diagnosticadas, pero tengo al alcance celulares, tengo al alcance medios de comunicación. Entonces, estar en contacto frecuente con mis amigos y familiares. Algunas personas han hecho incluso una evolución de su enfermedad haciéndolo público a través de redes sociales. Está bien si lo quieren hacer y ayudar quizás a otros a afrontarlo. Pero es muy importante que constituyamos una red de apoyo de estas personas e invitar al gobierno que esto sea parte del protocolo de atención de los pacientes ya diagnosticados. Tenemos que cubrir todas las áreas. Tenemos que pensar en cuáles son las experiencias exitosas que han tenido otros países. Doctora, eso es tan importante como la misma medicina, porque en sí es una medicina. Esa parte de terapia, esa parte de psicología, de comportamiento humano. Las direcciones para poder contactar a los psicólogos locales, al colegio de psicólogos dominicanos. Por ahí vamos a empezar, que se puedan poner a disposición de la ciudadanía. ¿No ustedes tienen alguna pregunta? Ah, bueno. Usted no la está escuchando, parece. No sé si tiene un monitor ahí cerca. Fulvio le pregunta. Es que no te escucha, Fulvio. Los contactos, las vías de acceso a los diferentes psicólogos, doctora. Bueno, del Codopsi Nordeste, a través del Facebook de nosotros, psicólogos y psicólogas de San Francisco de Macorís, están publicados los listados de los psicólogos de nuestra región. En las diferentes redes sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la página oficial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, están también los teléfonos y horarios de los diferentes profesionales, que repito, son 36 docentes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, o sea, docentes profesionales de excelente calidad, con mucha experiencia. Y también quiero resaltar que la Asociación de Psicólogos Clínicos y de la Salud de la República Dominicana, incluso, ha empezado unas capacitaciones online para que los psicólogos que están haciendo este voluntariado sepan cómo atender estos casos. Atención a toda la población, esto es de forma gratuita. De forma gratuita. Así es. ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!